La princesa Leonor nunca se animará a decírselo a su madre y la reina Leticia ni siquiera quiere saber que existe la posibilidad por fuera de la corona. Desde que ha nacido, la princesa Leonor tiene marcado a fuego su destino y es el que hay. En principios, llegará cuando el rey Felipe, su padre, abdique. Faltan muchísimos años para ello, de hecho, la princesa Leonor cumplirá recién los 15 años el próximo 31 de octubre. Con viento a favor y buena salud de Felipe, en tres décadas podría llegar la princesa Leonor a convertirse en la reina de España, pero ¿qué pasaría si no quiere? Lo que, con esa frase, la reina Leticia se encargó de aclararle este verano a la princesa Leonor y a quienes pregunten por su futuro cuál es su destino. ¿No existe confianza en la princesa Leonor para rebelarse ante su madre? La reina Leticia es exigente y ya le ha cedido todo el protagonismo a su hija. No parece que haya lugar para otro futuro para la princesa Leonor como si lo imagina su hermana Sofía, dispuesta a convertirse en ingeniera. Obligaciones y deseos de las hijas de los reyes. No.